Hola Guanajuato, estas son las 4 más importantes del día. 1. Autoridades estatales encabezaron la ceremonia del arranque de la producción del motor EA211 de la planta Volkswagen de Silao, que integrará a su nuevo modelo Taos para la región de Norteamérica. Para producir este motor, la empresa alemana anunció en noviembre pasado una inversión superior a los 233 millones de dólares para construir una nueva línea de producción. Esto significa la generación de nuevos empleos en beneficio de los guanajuatenses. 2. En la Comunidad de las Vacas del municipio de San Felipe, arrancaron las obras de la quinta etapa de la construcción del sistema de agua potable, que dotará del líquido a casi 1.500 habitantes de diversas localidades. En esta fase, el gobierno del estado invertirá más de 18 millones de pesos y entre las comunidades que se beneficiarán están Ojo de Agua de las Vacas, Barranca de Loma Alta, San Isidro y El Rosario. 3. El gobierno del estado entregó 93 escrituras en beneficio de 381 familias del municipio de San Felipe, documento que otorga certeza y seguridad jurídica sobre sus bienes y su patrimonio. De estas 93 escrituras públicas de propiedad, 54 corresponden a asentamientos humanos regularizados en colonias y comunidades como Maravillas, Santa Cruz, La Quemada y San Bartolo. Los otros 39 documentos benefician a predios agrícolas y ganaderos de pequeña propiedad en 23 comunidades diferentes. 4. El gobierno del estado entregó, supervisó y arrancó con obras sociales cuya inversión supera los 54 millones de pesos en el municipio de Moroleón. Dentro de estas obras destacan el nuevo sistema de agua potable en la comunidad de La Soledad, el cual abastecerá del líquido a 153 familias, además el inicio de la pavimentación de la calle Lomas de Tepeyac. Estas fueron las 4 de hoy, recuerda compartir la grandeza de Guanajuato usando el hashtag HolaGTO y nos vemos en la próxima.